Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase semanal. Os voy a enseñar hoy una canción de Quique González que se llama De haberlos sabido. Es una canción que yo no conocía y de hecho me la han pedido a través de mi página web, a alguien que había visto un vídeo que hice de Nacho Vegas, la canción 8 y medio, me pedían si podía enseñar esta canción, dado que es una canción también un poco menos comercial, a ver si me podía interesar hacer un tutorial. Y me ha interesado porque sí que tiene unos arpegios y unos acordes de guitarra muy chulos. Lo único que veis, voy a enseñar solo lo que es la introducción, que supongo que es algo que se repetirá durante la canción. Aunque no estoy muy seguro de ello, es aquel principio ya pensé que con eso, cualquiera que esté aprendiendo a tocar la guitarra o que toque la guitarra, con eso vais a estar entretenidos y quiero que es mejor, en lugar de hacer un tochazo de clase con toda la canción, enseñaros la canción parte a parte. Creo que comenté en el muro de Facebook que también os voy a enseñar una canción de M-Clan y una de Buika y las tengo, digamos que tengo unas anotaciones por ahí porque son canciones que ya he enseñado y pensé, mira, estas pueden interesar. Pero al final me lié a escuchar esa canción cuando me la pidieron por internet y pensé, bueno, pues voy a enseñar esta. Y en cuanto pueda, pues incluiré las canciones de Buika y de M-Clan en clases separadas, que voy a intentar, como os decía, hacer semanalmente. Vale, entonces la canción, os voy a enseñar lo primero que os hace falta, vamos a empezar hablando de la mano derecha y después hablaremos de la mano izquierda. Lo que os voy a enseñar es la introducción de la canción, que es una progresión que se repite cuatro veces y al final solo tiene la cuarta repetición, hay un cambio, el cuarto acorde, digamos, pues es diferente. Así que si os parece voy a poner la cámara cerca de la mano derecha y os enseño lo que hay que hacer con la mano derecha, ¿vale? Y después hablaremos de la mano izquierda, ¿vale? Voy a mover la cámara y empezamos. Ok, como veis, lo que vamos a hacer, bueno, primero de todo necesitamos una cejilla en el traste número 2, ¿vale? Porque la nota que predomina es un Fa sostenido, que es esta que estoy tocando ahora en la sexta cuerda, en lugar de tener el Mi que tenemos habitualmente, tenemos un Fa sostenido, ¿vale? Así es que os hará falta una cejilla para esta canción. Si os vais a comprar una, acordaros que hay muchos precios, rangos de precios de cejillas. Hay cejillas desde 25 euros hasta, yo creo que hasta por 4 libras, perdón, 4 o 5 euros puedes conseguir una. Así es que no creo que haga mucha falta gastar 25 euros en una cejilla, ¿vale? Pero bueno, cada uno que, dependiendo de su economía, pero que sepáis que hay muchos precios. Vamos al lío. Para esta canción os voy a enseñar a tocarla con la púa, pero también os voy a enseñar a tocar... Mira, la púa está a juego con el jersey, ¿no? Perfecto. Os voy a enseñar a tocar la canción con los dedos y con la púa, aunque yo creo que es mejor para dedos, ¿vale? Nos van a hacer falta estos cuatro, como sabéis, en clásico, en fingerstyle, se puede utilizar el pequeñín, pero rara vez se hace, ¿vale? O sea que nos hacen falta estos cuatro, que llamaremos pulgar, índice medio y anular. Igual os parece una tontería lo de ponerles un nombre, pero es que la mano izquierda, como sabéis, en guitarra llamamos estos dedos uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? O sea que cuando utilicemos el nombre del dedo, siempre estamos hablando de la mano derecha o la mano que, digamos, que pulsa las cuerdas si eres zurdo, ¿vale? Muy bien, entonces, el arpegio o las cuerdas que vamos a comprender van a ser la sexta, que es la más gruesa, la cuarta, como veis estoy saltando la quinta, sexta, cuarta, tercera y segunda. Todo el rato, toda la introducción vamos a quedarnos ahí. Si añadimos las variaciones que hacen, hay veces que sí que abarcan la primera también, añaden eso como variación, pero yo en esta primera versión o primera parte de esta canción me voy a quedar solo con estas cuatro, ¿vale? Que con eso ya veréis que lo podéis tocar. Yo normalmente cuando transcribo una canción por un alumno o para mí, suelo dejar las variaciones fuera, ¿vale? Ese es el arpegio que hay que aprender. Como veis, el pulgar hace la sexta, el índice la cuarta, el medio la tercera y el anular la segunda. Y básicamente lo que hacemos es ir... Y volver. Y como veis, dejamos que la... No estamos haciendo esto. Estamos dejando que la nota que tocamos, la segunda cuerda, dure un poco más, ¿vale? Perdón, he repetido, no quiero hacer la repetición para que veáis lo que es, lo que hay que copiar y pegar, digamos. Esto es. Eso es lo que vamos a copiar y pegar o a repetir cuatro veces. No, perdón, digamos que una... Repetiremos la introducción cuatro veces, pero habrá que hacer esto otras cuatro. Así que serían dieciséis, ¿vale? Pero bueno, no nos liemos con eso ahora. El arpegio es este. Y si lo repito cuatro veces, va así. Al final creo que lo he repetido más de cuatro, ocho veces, pero bueno, creo que lo veis bastante claro, ¿no? Sexta cuerda, cuarta, tercera y segunda. Vale, sería lo que vamos a hacer con la mano derecha. Si os parece, ahora voy a mover la cámara y vemos cómo hacemos la mano izquierda. Vale, pues vamos a ver ahora lo que hacemos con la mano izquierda. La mano derecha, digamos, podéis dejarla, los dedos, digamos, descansando en esas cuerdas que os he comentado. Y todos los cambios, todas las posiciones que vamos a utilizar van a ser en las cuerdas cuatro, tres y dos. Con el bajo siempre vamos a estar tocando esta cuerda, excepto por ese último acorde que os he dicho, que va al final de la introducción, ¿vale? Si os parece, lo voy a tocar para que lo veáis y ya veáis un poco. Estoy aquí hablando y hablando y no lo he tocado todavía, ¿vale? Si acaso pondré esto en la intro también del vídeo. La introducción de la canción va así. Y repita. Vale, y me he ido ya a la cuarta repetición, por no repetirlo las cuatro veces, ¿vale? Pero esa es la idea, lo que vamos a repetir. Entonces, como veis, yo lo estoy tocando con dedos uno y dos. Para los que conozcáis la posición de la menor séptima, ¿vale? Es coger esa posición y llevarla a los trastes tres y cuatro, ¿vale? Me voy a acercarme un poco más y lo veis un poco mejor. Voy a apoyar la guitarra aquí en la mesa. Esta sería la primera posición. Dedo uno, traste tres, segunda cuerda. Dedo dos, traste cuatro de la cuarta. Como veis, los trastes obviamente contamos desde la cejilla. Es decir, lo que normalmente es el traste cinco sin la cejilla, ahora se convierte en traste tres, ¿vale? Entonces, este es el primer acorde. Entonces, con la mano derecha, hacemos lo que os he dicho antes. Es importante que no apaguéis la tercera cuerda, la que está en medio, con el dedo dos. Entonces, acordaros de tocar con la punta del dedo, digamos, no con el dedo plano. Porque si no os pasará esto, conseguiréis ahí sonidos... ¿Vale? Es importante arquear los dedos, ¿vale? ¿Se podría tocar con el dedo dos, tres y dos? Pues también, pero no sé por qué siempre... Yo para este acorde prefiero tocarlo como normalmente toco en la menor séptima. ¿Vale? Toco con estos dos dedos. Este acorde es un mi menor novena. Es como una versión, digamos, más sofisticada de un mi menor, ¿no? Vale, el siguiente acorde es el que os decía que es como si fuera un fa sostenido. Es como una inversión de un fa sostenido disminuido. Bueno, fa sostenido, acordaros también que no es el nombre real. Os he dicho que es como un mi menor, pero pensando que no tenemos la cejilla. ¿Sabéis que en la guitarra somos un poco especiales en ese sentido? Que en lugar de decir el nombre real del acorde que estoy tocando ahora, que es un fa sostenido menor, entre nosotros le llamamos un mi menor porque estamos utilizando el dibujo de un mi menor. Pero si tocáis con alguien más que alguien que toca otro instrumento, no le digáis que esto es un mi menor porque os dirá... ¿Quién te ha dicho ti eso? Porque eso está mal, ¿no? Entonces, pienso que es bueno saber un poco cómo funciona el instrumento para que si estáis con un pianista, con alguien o con un bajista, le podáis decir, mira, esto no... Para mí es un mi, entre nosotros los guitarristas decimos esto es un mi menor, pero el sonido real es un fa sostenido menor, ¿vale? Acordaos de eso, que la cejilla puede crear confusión cuando tocáis con otro músico, ¿vale? O otro instrumento. Vale, vamos al segundo acorde. El segundo acorde es este. Este dedo no lo estoy utilizando, ¿vale? Solo tengo el dedo 3 en la cuarta cuerda traste número 7. El dedo 1 en la tercera cuerda traste número 5. Y el dedo 4 en la segunda cuerda traste número 7 otra vez. ¿Se me ve bien? Creo que se ha nublado esto un poco, ¿no? A ver, lo tenemos... Vale. Entonces, acordaros, dedo 3, traste 7 en la cuarta, dedo 1, traste 5 en la tercera, dedo 4, traste 7 en la segunda. Respecto al nombre del acorde, no voy a prestarle mucha atención, pero como os decía, esto es un acorde... Es como si añadiríamos la cuarta, la sexta menor y la novena a un mi menor. O como si tocáramos un acorde semidisminuido, ¿vale? Entonces, voy a tocar esos dos que llevamos. Fijaros, el acorde número 1. El tema de tener la cuerda al aire entre los acordes está bien porque nos va a ayudar a hacer los cambios más fáciles porque no tenemos que pasarle una a otra inmediatamente, no es un rasgueo donde hay que hacer... Entonces, cuando estéis tocando la cuerda al aire, aprovechar para preparar los dedos, ¿vale? Voy a intentar que se vea la cejilla para que veáis un poco en qué traste estoy, ¿no? Vale, y el tercer y último acorde que nos hace falta para esta progresión que se repite tres veces exactamente igual sería este. Que es también un mi menor novena. Es prácticamente como si volviéramos al primer acorde, pero en una posición más aguda. ¿Vale? Entonces aquí lo que estoy haciendo es el dedo 2 en el traste 9. De la cuarta. Dedo 4 en el traste 11 de la tercera. Y el dedo 1 en el traste 8 de la segunda. O sea, estoy haciendo 9, 11 y 8 con dedos 2, 4 y 1. Mismo patrón de la mano derecha. Lo bueno de la mano derecha es que va a hacer todo el rato lo mismo, ¿vale? La única que tenéis que estar más pendientes una vez que hayáis practicado esto es la mano izquierda, ¿vale? Es que voy a tocarlo porque aunque son cuatro compases lo que hacemos es repetir el acorde en medio. O sea, tenemos el acorde inicial, el acorde 2, el acorde 3 que os acabo de enseñar y después volvemos al acorde 2. O sea, que es ida y vuelta también. Igual que os decía de la ida y la vuelta en esta mano, pues tenemos ida y vuelta en esta. Entonces lo repito en este primer plano que espero que lo veáis bien, ¿vale? Ahí va. Segunda repetición. Tercera. Y cuarta. Y cuarta. Y atención, en la cuarta repetición, creo que he hecho la cuenta bien, espero no haber hecho cinco. Si he hecho cinco siento la confusión, pero bueno, en teoría son cuatro. Cuando llegamos a este acorde, la cuarta repetición, nos vamos a otro sitio. Para dar pie a la voz tenemos que irnos aquí. ¿Qué estamos haciendo? Pues mira, muy fácil. A veces es difícil con la cámara que se vea bien lo que estoy pisando, porque este dedo, por ejemplo, parece que está ahí, pero no está. Estoy utilizando el dedo 1 en el traste 2 de la sexta cuerda, el dedo 2 en el traste 2 de la tercera, y el dedo 4 en el traste 3 de la segunda, ¿vale? ¿Se podría digitar de otra manera? Pues sí, podéis hacer 1, 2 y 3, o 2, 3 y 4, pero a mí personalmente esta es la digitación que me resulta más cómoda, pero bueno, si queréis experimentar con otras, 1, 2, 3, o 2, 3 y 4, no hay problema, ¿vale? Yo, viniendo de aquí, no sé, esta digitación me resulta cómoda, yo creo que como hay que dar un salto bastante grande, da igual con qué dedos lo hagas, pero personalmente 1, 2 y 4 son los mejores, ¿vale? Como veis, esto es como si tocáramos, son las mismas notas que se tocan normalmente en un re. Si tocara un re mayor con estos 3 dedos, normalmente lo tocamos con estos 3. Si lo tocara con dedos 2, 3 y 4, y añado esta nota arriba, este es un acorde muy bonito. Es lo que se llama una inversión, porque hemos invertido el orden de los acordes, de las notas de un acorde de re mayor. Re, fa, sa, sa, ni, do, la. Fa, sa, sa, ni, do, la, re. ¿Vale? Eso sería un poco la inversión que estamos tocando. Sería la primera inversión de un re mayor. Entonces la última repetición de la progresión sería... ¿Vale? Supongo que harán... ¿Vale? Por completar el arpegio. Así es que eso sería todo. Eso es toda la introducción. ¿Vale? Como os decía, esta es la primera parte. Llevo ya que son como más de 15 minutillos haciendo esto. Como llevo luego con los cortes, porque voy a cortar cuando estoy moviendo la cámara y tal. Se va a quedar menos, pero creo que esto está bien. Pienso que es mejor, en lugar de soltar aquí, boom, toda la canción, pienso que es mejor hacer esta parte y los que lo veáis me digáis, oye, pues enséñame el resto y tal, para que sí hay un poco más de interacción. Porque a veces pasa que grabas un vídeo entero de 40 minutos y nadie te dice nada, ¿no? Entonces dices, no sé. Hombre, no, yo realmente tengo buen feedback en YouTube. Pero bueno, para que un poco la persona que me lo pidió lo vea, Sonia, creo que se llamaba, que me lo pidió por email, y otros que os interesen, me digáis, oye, pues continúa la segunda parte que nos ha parecido esto bien. Me tenéis que dar el visto bueno y ya nos ponemos con el resto. Yo creo que esto, en que la canción no la conozco mucho, creo que es una progresión que se repetirá durante la canción y a lo mejor con esto tenemos sacado el 50% de la canción, pero no estoy muy seguro. Tendremos que seguir haciendo diversas capas de pintura, ¿no? Pienso que para aprender y practicar es mejor ir poco a poco. A veces tener demasiada información lo que hace es que no hagas nada, ¿no? Entonces sacar esto, me contáis qué tal os va y pronto haré la continuación, la segunda y última parte supongo de la canción, o a lo mejor lo hacemos en tres. Depende de cómo se complique la cosa, ¿vale? Pues nada, eso es todo por ahora. Mi nombre es José, para los que no lo sepáis. Si tenéis cualquier consulta o duda podéis ir a Facebook, a la página que he creado que se llama la clase semanal de guitarra, creo que lo he llamado así. Y también podéis ir a mi canal de YouTube, Joe Moreg, o la versión, el nuevo canal que he hecho en YouTube para vídeos en castellano que se llama José Moreg. M-O-R-E-G que es un poco una especie de abreviatura de mi nombre y apellidos que es José Mora Reguera. Y también podéis ir a mi página web que es josemoraguitar.com Lo que pasa que el enlace a los vídeos y transcripciones de todo esto creo que todavía no está visible, pero bueno, pronto lo pondré visible para que podáis acceder, ¿vale? Eso es todo por ahora. Y nada, estamos en contacto, ya me decís. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!